Hace tiempo que tengo pendiente el venir a verte Pues mira, lo que más me motiva es simplemente escuchar su voz. Hubo una noche que estuvimos... Cuidado lo que contestaste, estoy aquí al lado. Entonces lo que realmente me motivó fue escuchar su voz y donde me di cuenta que poco a poco las voces podían estar juntas, no solamente paralelas, sino también podían estar juntas. Y me atreví a hacer esa pregunta de Carol, ¿quieres que ampliemos repertorio? Y a partir de ahí, a día de hoy, pues estamos presentando este, a día de hoy, nuestro disco Manzana de Caramelo. Y no me arrepiento de nada, todo lo contrario. Creo que la vida me ha puesto en el camino una compañera de viaje fantástica y con la cual puedo cantar mis canciones, nuestras canciones, ahora a dos voces. Pues porque a mí me gustaba mucho la música, necesitaba de la música, pero no me planteo nunca a nivel profesional dar ese paso, dar ese salto. De hecho, como bien dices, pues mi profesión está en otro sitio. Y luego, por otra parte, me parecía un poco surrealista y pretencioso y excesivamente arriesgado por mi parte, decir, ahora quiero ser cantante y quiero hacer, ¿qué quiero hacer? Entonces, no es algo planeado. Realmente yo escucho las canciones de Jaime, me gusta cómo escribe, me gusta lo que cuenta las canciones y lo que quiero es interpretar esas canciones. Entonces, claro, me dicen, ¿no te da miedo dar el salto y meterte en el mundo de la música? Y lo que yo digo es, lo que me daba miedo era decir que no, porque tengo a una persona con 20 años de profesión y de experiencia en el mundo de la música, con 8 o 9 discos en el mercado, una persona que escribe las canciones, que dirige, que tiene un instinto y una creatividad musical que es brutal. Y yo lo único que tengo que hacer es disfrutar y cantar. O sea, ¿dónde está el riesgo? Los números son necesarios para el trabajo, para cualquier empresa. Y al final esto no deja también de ser una pequeña empresa. Pero los números están bien para el trabajo, para la parte profesional. Para la parte emocional sí que no tienen números, simplemente son emociones. Y nuestras emociones están por encima de cualquier número. Queremos crecer en seguidores, claro que sí. Y ya aprovecho, no dejen de clicar en la telezuela, tanto en Facebook como en Instagram o como en Twitter. Pero es verdad que los necesitamos, todos los necesitamos. Pero por encima de todo están nuestras canciones y nuestras emociones. Eso sí que no nos lo va a quitar nadie. Si hay algo que no necesitamos para nada, son esos números, lo que necesitamos es, ¿sabes? Algo nos araña el corazón, escribo la canción, llamo a Carol y me dice vente para casa con la guitarra que vamos a darle más forma. Hay una cosa bonita hablando de números, y es que es verdad que cada concierto es un amigo más. Y el final de los conciertos, que son conciertos en salas íntimas y tenemos mucho contacto con el público, hay una acción y reacción. El que después te digan, ostras, he venido, os había escuchado por plataformas digitales, quería ver el directo, no voy a faltar al próximo. Esa persona que se suma a la carretera, no solamente a nivel de redes, a nivel de números abstractos que están ahí, no en la nube, sino de gente física que viene, que te acerca y dice, y voy a volver y además se lo voy a decir a mis amigos porque quiero que lo vean. Esos realmente son los números que a nosotros nos interesan y son los que realmente creo que son importantes. Si nos lo fían baratitos, si nos dan un buen crédito, sí, pero sí. Madrid es la ciudad que a mí, por lo que sea, me abre también los brazos por primera vez en el mundo de la música hace ya muchos años, es donde yo empiezo a rodar, empiezo a firmar mi primer contrato discográfico y donde Madrid está lleno de recuerdos, de secretos, de emociones y de cositas que para mí me encanta. Y luego hay otro Madrid que es el que comparto con Carolina. Yo si se vende Madrid, sí, me lo quedo, vamos, todo entero para mí y además no lo vendo ya. Porque Madrid es la ciudad donde, bueno, es la ciudad de las oportunidades y Madrid es la ciudad donde yo vengo a echar mi ancla y yo soy de Alicante y decido que Madrid va a ser mi sitio y se va a convertir en mi hueco en el mundo y la ciudad donde quiero crecer y bueno, y Madrid me ha dado tantas cosas, me sigue dando y cuando estoy fuera de pronto llevo, la visualizo y la veo y digo mi Madrid, a su balcón, a la persona que tú quieras, sí, claro, por supuesto. O sea, es que hay que saltar. O sea, si tú vives y no has saltado en algún momento, es que no has vivido. Yo creo que hay que, cuando en este caso lo que yo hago referencia es a esa adrenalina del vivir, de decir, me tengo que atrever a vivir, a salir de mi zona de confort y a dar ese salto a tu balcón, sí, que hay que hacerlo. Yo estoy todo el día en el balcón, entonces, pero sí, claro que sí, esa es mi vida, esa es mi cada día. Bueno, yo canciones no debo a nadie porque como no escribo, esto ya lo contestas tú, pero yo debo un secreto, sí, sí debo un secreto. Yo me gusta estar en deuda con canciones, es algo que a veces incluso lo utilizo para pagar errores, ¿no? Y no, mis secretos son míos. Pues yo contar las suyas. Aquí hemos tocado un temita un poco complicado. No había que recordar esto, pero sí le suelo robar cinturones, gafas de sol, es más, se las ve y digo, qué gafas tan bonitas, pero no te quedan de todo bien, déjamelas. Entonces, en el momento que es... Por eso yo últimamente siempre viajo con dos pares de gafas. Hombre, yo tengo 38 años y quiero pensar que en mis 38 he perdido los papeles no una vez, infinitas, y creo que quiero seguir perdiendo. Yo pierdo los papeles todos los días y por eso voy al balcón, me quitan las gafas de sol. Cuando estamos hablando de perder los papeles, siempre estamos hablando de perder los papeles de una forma buena. Entonces, yo creo que sí, yo pierdo los papeles muchas veces. Metafóricamente, por supuesto, porque la propia canción lo dice, lo que pasa que a nivel de azúcar y a nivel de que se nos va a poner un culo así, creo que no, pero metafóricamente creo que es algo que además pide siempre Carol en todos los conciertos, sugiere a la gente que lo haga y entonces lo que nosotros no podemos hacer es predicar lo que no hacemos. Entonces nosotros contamos y cantamos a la gente que coma su manzana de caramelo todos los días y nosotros, por supuesto, que lo hacemos. Yo creo que en el sentido figurado y metafórico de comer manzana de caramelo todos los días, de disfrutar, de reír, de ser conscientes del presente, yo creo que no solo tenemos el privilegio, sino que tenemos el derecho y la obligación de comer manzana de caramelo todos los días. Para comer manzana de caramelo todos los días. Que el circo no se vaya nunca, que la noria siempre esté encendida, para comer manzana de caramelo todos los días. Hace tiempo que tengo pendiente el venir a verte.